Bueno amigos, estamos en el área de San Francisco, visitando a los amigos que tuvieron las afectaciones por la fuerte lluvia y brisas que nos sorprendieron. Al señor Israel Mayorga es persona que se dedica a la pesca y bueno, me estaba contando que lo agarró a esta fuerte situación en el agua, en el mar. Y me cuenta de que se formaron unas grandes olas y bueno, también estaba feo eso allá afuera, cuando llega aquí a su casa se da cuenta que también fue afectado con la voladura de techo, todos sus enseres mojados y bueno, estamos aquí visitándolo, estamos apoyando el sector junto con la alcaldía y por supuesto el que nos llamó nuestro amigo Carlos Pérez Herrera para que nos sumáramos a este gran trabajo. Con mucho gusto, señor Mayorga, siempre para apoyar. Gracias por ver el video.